Dijo Truman Capote que la disciplina es la parte más importante del éxito. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Nos hablan Cruz Sánchez de Lara y Charlo Izquierdo. Y yo supongo, Charo, que tú eres, vamos, supongo no, soy consciente de que eres muy disciplina. ¿Me equivoco? Bueno, he sido muy disciplinada. Yo creo que soy ordenada. Mira, soy muy de dar órdenes, creo que no se me da mal dar órdenes bien dadas. Y la verdad es que cada vez intento ser menos disciplinada. Haces muy bien, haces muy bien. Porque me hago mayor. Pues mira, nada que ver con nuestra invitada de hoy que para mí es una de esas alegrías del corazón. Porque con nuestra invitada de hoy yo pasé, creo que uno de los momentos más complicados de su vida. Es una gran maestra para mí. Aprendí muchísimo de ella, mucho de disciplina, mucho de sentido del deber. Tiene un sentido socrático del deber que todavía hace que se me ponga la carne de gallina. Y tiene un irse estupendo. O sea, ha sido capaz de dejar dos instituciones que amaba, en las que estaba súper cómoda, en las que hacía su vocación, bueno, pues de una forma muy bonita. O sea, yo me estoy emocionando, pero es que estoy hablando sobre Zayda Cantera, que es exmilitar, no porque ella quiera. Concretamente es excomandante del Ejército de Tierra, es exdiputada del PSOE, hasta el 30 de mayo, un día justo después de votar la ley de la amnistía. Querida Zayda, amiga, ya sabes que te quiero. Mutuo. ¿Qué tal llevas la disciplina? La llevo, la autodisciplina, muy bien. Y la disciplina bien entendida la llevo bien. Es decir, la disciplina bidireccional. Es aquella en la que te exigen y tú exiges. En la que cuando a ti te exigen, también te responden. Porque si te exigen y no te responden en la misma medida en la que te están exigiendo, eso no es disciplina, eso es servilismo, eso es esclavismo. Pero la llevo muy bien. De todas formas, Cruz, te has lanzado a preguntar con tanto entusiasmo que no has dado lugar a presentaciones un poco formales, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos decir de Zayda, que fue muy joven campeona absoluta española de natación, que estudiaste en la academia militar, que estás especializada en transmisiones y comunicaciones, que después de 17 años en el ejército, un caso de acoso te obligó a dejarlo. Y, bueno, pues teniendo en cuenta tu pasado de ex ejército y de ex política, ¿cuál es el futuro de Zayda Cantera? Pues es amplio. Tan amplio como las posibilidades que hay en el mundo, ¿no? No me cierro las puertas a nada. Ahora mismo hay un pequeño break, un pequeño descanso. Y luego, pues intentar retomar en alguna cosa que tenga que ver con ese mix de la seguridad y la defensa, en la que estoy especializada, en la que me he venido especializando en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en estos últimos años, en el ámbito internacional, me gustaría tocar ese ámbito internacional. Pero, bueno, no cierro puertas a nada. El campo es muy grande. Sin vallas. Hombre, tienes un expertise que realmente te avala aprecio a tu juventud, ¿no? O sea, yo creo que poca gente de las personas que se han sentado aquí, casi nadie puede contarnos cómo han participado, como tú, en conflictos internacionales como Kósovo o Líbano. Que aquello también te curtió muchísimo, aunque no sabías que aquello no iba a ser tu principal batalla. Pero en aquel momento, ¿cómo lo recuerdas? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué emociones se quedaron pegadas a ti en aquel momento? Bueno, son emociones que ahora, analizándolas con la perspectiva de la experiencia también y de la edad, ¿no? De que, es cierto que una persona va evolucionando en su forma de pensar, ¿no? En aquel entonces, cuando te convocaban para ir a zona de operaciones, lo veías como, para esto me he preparado, para esto me he instruido y me he adestrado, ¿no? Lo veías como algo guay, ¿no? Como algo feliz, ¿no? Pero luego, si te sientas realmente ahí y lo analizas, dices, qué triste que me tengan que convocar para algo como esto, porque esto significa que hay un conflicto en el que hay que mediar. Y lo ideal de las Fuerzas Armadas, lo ideal de los militares, es que jamás tengan que ser utilizados, jamás tengan que ser empleados en absolutamente ningún tipo de conflicto. Sí, están ahí, instruidos y adiestrados, en caso de... Pero lo ideal es que jamás debieran de ser utilizados y jamás deberían de intervenir, porque entonces significaría que esa paz que dicen a veces en las mises, la paz en el universo, la paz mundial, ¿no? Está más cerca, ¿no? Por tanto, es un antagonismo, ¿no? Tienes esas sensaciones de los sentimientos de para esto me he instruido y he adestrado, para esto me he pasado los años que me he pasado duros, pero analizándolo fríamente, sí, para esto, pero ojalá no. Y con esa experiencia internacional tuya y experiencia en conflictos, además, ¿cómo ves las dos guerras que tenemos ahí de Ucrania y de Gaza? Bueno, lo de Ucrania es una guerra, es una invasión, que además ellos lo tenían muy claro. Yo cuando, además yo estaba en el comité de la OTAN, en ese grupo especial con Ucrania, era la española, era vicepresidenta, además de ese comité, ellos te lo decían siempre, ellos tenían clarísimo que Rusia les iba a invadir, lo tenían meridianamente claro. Y nosotros, sin embargo, con esa mojicatería que a veces tenemos, esa visión naif desde la distancia, decíamos, no, Rusia no se atreverá, Rusia no se atreverá. Pues sí, Rusia se ha atrevido a invadir un país y a cometer masacres, como la de Buca y otra serie, la de Mariupol, etcétera, una serie de masacres que creíamos en Europa que no volveríamos a ver. Lo de Gaza es distinto, lo de Gaza no es una guerra, de Gaza es un genocidio. Apenas un par de meses antes, dos, tres meses antes, estuve yo precisamente en Israel y visitamos las zonas de Gaza y Cisjordania, en concreto estuvimos con la autoridad palestina, y veías como ahí no entraba nada ni nadie sin control de Israel, y veías como actuaban los colonos. Y de hecho se está viendo, el propio mapa histórico se ve como Palestina ha ido reduciendo su territorio hasta quedarse en nada. Entonces, hay que poner los puntos sobre los síes. Hamas es un grupo terrorista y hay que acabar con él. Lo que cometió fue un acto terrorista execrable, y nadie, absolutamente nadie, puede justificar ningún acto terrorista en ningún tipo de contexto, ni siquiera dentro del contexto de una guerra. Y no, no se estaban defendiendo. Atacaron y cometieron una serie de crímenes terroristas atroces. Y esto, todo el mundo tiene que saberlo y decirlo. Lo que no quita, que también hay que decir, acabamos de ver el reciente bombardeo sobre instalaciones, como son colegios o son refugios o zonas que se han declarado seguras por los acuerdos. Esto dentro de los convenios de Ginebra, se llegó a un acuerdo en que esto está penalizado como crímenes de guerra. Ya veremos lo que se dirime en la Corte. Pero desde luego lo que estamos viendo no es una guerra entre dos bloques, no es una guerra entre dos países. Estamos viendo como un país potente, con uno de los mejores ejércitos tecnológicamente cualificados que debería tener la capacidad de poder hacer bombardeos o operaciones más quirúrgicas, pongamos esto entre comillas, es decir, más selectivas, de repente bombardea y te mata 200 personas, de las cuales ves que son muchos niños, muchas niñas e incluso hombres mayores, o incluso hombres que no tienen ningún arma en la mano y que están en zonas que se han declarado seguras. Estamos oyendo la voz de una experta en seguridad, en seguridad y defensa, en paz, seguridad y defensa. Pero a mí me gusta siempre que hablemos de la parte más frágil de todas nosotras. Una mujer que tiene un conocimiento como el que tiene Zayda, que tiene una apariencia de fortaleza como la que tiene Zayda, que yo desde hace muchos años tengo con ella siempre una broma, que cuando la veo le toco la pierna, porque tiene las piernas durísimas y yo digo que no somos de la misma especie, que no puede ser que esas piernas que son como hierro sean de la misma especie que las mías, pero yo conocí a Zayda hace muchos años, cómo ha pasado el tiempo, querida Zayda, cómo nos hemos hecho, nos conocimos y no teníamos arrugas y teníamos menos cicatrices. Yo fui abogada de Zayda, me acuerdo de un 8 de marzo, con un programa de Jordi Évole, que yo no quería que fuera y ella dijo yo tengo que contar lo que me está pasando. Yo recuerdo verla temblar, o sea, temblar viéndola en la tele, pensando qué iba a decir porque ella sabía que se estaba jugando mucho y yo me sentía parte de aquello y tenía un miedo que me moría y cuando terminó la llamé y le dije estoy muy orgullosa porque lo has hecho muy bien. Esa es Zayda, la que se atreve con lo que los demás nos da miedo y vivimos un momento, unos momentos muy complicados, ¿verdad? Lo pasaste francamente. Y toda la gente que estábamos a tu alrededor también. Por eso... Bueno, estoy aquí por la gente que estaba en el alrededor. Que te cuidaron mucho, es verdad. Y José fue una persona clave en aquella... O sea, eso es una pareja que yo creo que eso es parte de tu sostén. Ahora una familia preciosa, pero en aquellos momentos en el que esa niña preciosa todavía no existía, erais una pareja que lo hicisteis juntos y vencisteis al malo juntos. Aquel caso de acoso sexual fue terrible. Luego, además, me acuerdo que después cuando escribiste el libro con Irene Lozano nos demandaron, te demandaron a ti, pero a mí contigo. El de no mi general, qué bien nos salió aquel juicio, ¿verdad? Pero yo creo que tú tienes un mensaje súper potente para las mujeres que sufren acoso. Yo creo que viéndolo ya con la distancia, con todo lo que has vivido después, tú tendrás algo que decirles a quienes estén viviendo una situación como la que te tocó vivir a ti de horrible. Bueno, lo que tengo que decirles es que no se sientan solas. Es lo primero. Al principio, cuando aquello pasa, intentas cargar sobre tus hombros toda la responsabilidad, incluso te autoculpas. Algo mal hecho yo, que es lo que la sociedad nos ha enseñado a las mujeres, por lo menos a las mujeres de mi generación, es de si esto te está pasando es porque tú eres la responsable, tú eres la culpable. Sobre todo cuando decides dar los pasos adelante y ves que los que eran tus amigos o suponías que eran tus amigos y amigas, de repente se van diluyendo porque no quieren que a ellos les caiga también las represalias que las hubo, acuérdate, las amenazas que hubo dentro de miembros de las Fuerzas Armadas para que no saliera el programa, no se escribiera el libro, etc. Y luego, ¿cómo acaba el problema? Yo lo que digo es que lo que les puedo transmitir es que no se sientan solas y que no dejen pasar. Es decir, que cojan todas las armas posibles, que las hay dentro de la ley actualmente. Tenemos que mejorar mucho más desde mi punto de vista. Está siendo horrible. Los feminicidios están ocurriendo, los asesinatos de las mujeres que están ocurriendo ahora mismo, como de alguna manera se ha banalizado y normalizado el que una mujer que no esté de acuerdo con un hombre, una mujer que no se sienta a gusto con un hombre, un hombre que se crea en propiedad de la mujer y la invada en cualquiera de sus aspectos físicos, psicológicos, lo que sea, hay que defenderse de eso y no normalizar que hay que estar calladas. Porque lo que no se dice, no se cuenta, no se ve y no se percibe. Por tanto, lo que yo sí les diría a estas mujeres es que aunque cueste, que den un paso adelante, pero que busquen compañía, que no se sientan solas, que traten de buscar una compañía porque hay muchas mujeres y hay muchos hombres, sobre todo mujeres redes, que ahora mismo te acompañan y te ayudan. Pero yo, fíjate, yo creo que hay que incidir en que hay que asegurarse de que la piscina está llena antes de tirarse. Por supuesto. Por supuesto. Eso no te quepa en ninguna duda y en eso tenemos que mejorar muchísimo, incluso todavía dentro de las Fuerzas Armadas. Yo es una de las espinas que todavía tengo clavadas y es que no hemos mejorado lo suficiente incluso dentro de las Fuerzas Armadas para que una mujer vestida de uniforme se sienta protegida a la hora de denunciar. No puede ser que una mujer cuando quiera denunciar, lo primero que se pregunte es si va a salir bien o no va a salir bien la denuncia y si va a poder seguir o no va a poder seguir dentro de su puesto de trabajo o si va a poder seguir o no va a poder seguir con una protección dentro de su ámbito familiar. Es decir, poner en una balanza cuando va a denunciar su seguridad, sea la que fuere, familiar, laboral, frente a si puede o no puede denunciar, eso es un fracaso que tenemos como sociedad y que tenemos que mejorar. No puede ser que una mujer se tenga que denunciar. No podemos delegar en las mujeres que tienen que denunciar. Por supuesto, al contrario, una mujer cuando sienta cualquier, una mujer, una niña, cuando sienta cualquier tipo de agresión debería de tener la capacidad suficiente de decir tengo que denunciarlo porque sabe que va a ganar. Fíjate, por lo menos debería tener la capacidad de verbalizarlo que es que hay muchas veces que tienes miedo hasta decirlo por lo que tú dices, habré sido yo, la culpa, tal, y yo creo que tenemos mucho que hacer pero también estoy convencida de una cosa, que quienes hemos tenido momentos complicados en la vida así, lo que hemos aprendido una lección muy importante es que lo que no vale es callarse. O sea, hay que buscar siempre a quien contárselo. Y esa cosa entre nosotras de la primera vez decirlo y decírselo a alguien de tu confianza que nunca te vaya a dejar tirada eso es importantísima. Por eso es lo primero que he dicho, es decir, no creas que estás sola, no te cargas sobre ti la responsabilidad, no eres la culpable. Yo, acuérdate, hubo una de estas conferencias que di al poco del Este que la gente me preguntó y me dice ¿pero cómo puedes ser víctima? Y me levanté y dije estas piernas lunes y le digo miradme, soy fuerte, soy deportista, he hecho judo, he hecho karate, he sido campeona de España. Y el segundo tortazo es profanación de karate. No me considero una mujer que sea débil, sí, tengo mis lloros internos e incluso externos como cualquier ser humano. Personos de ser débil. Porque se deben de tener, pero he sido víctima. Y la víctima... ¿Cuánto mides tú, Zayda? Yo mido unos 74. Y la víctima... Pero unos 74 con muchísima envergadura, o sea, quiero decir, quienes nos estén oyendo, sí, pero quienes nos estén oyendo y no nos estén viendo, a mí me gustaría que refrescaran la imagen de Zayda porque Zayda es cualquier cosa menos vulnerable físicamente. O sea, quiero decir, que Zayda, estábamos viendo ahí si se sentaba o no porque nos saca la cabeza. O sea, quiero decir, Zayda es muy grande, muy fuerte y es verdad que hay que romper todos esos estereotipos que todavía nos quedan. El mayor estereotipo que tiene que romper la mujer es, yo no soy víctima porque yo lo haya elegido. Claro. A mí me están victimizando. Hay un agresor y sobre el que no hay que cargar las tintas en cualquier tipo de aspecto es sobre el agresor. Dejemos ya de, esto es la verdad que es la misma retórica, pero es así. Dejemos de cuestionar continuamente si la víctima ha hecho algo, ha dejado de hacerlo para merecer lo que le ha ocurrido. Aquello sucedió entre el 2008 y 2009 y tú crees que ha habido algún cambio en la institución, es decir, en el ejército ¿ha habido un antes y un después después de aquella denuncia de acoso y de móvil? Ha habido, pero no lo suficiente. También es cierto que yo soy un poco insaciable en este apetito que tengo por acabar. Yo creo que no hemos avanzado lo suficiente. Creo que cometimos un error metiendo la tipificación del delito de acoso sexual por razones de género, etcétera, dentro del código penal militar. En aquel momento se reaccionó muy rápido porque acuérdate, Cruz, cuando ocurrió mi caso y yo lo denuncié, que no era el primero, ojo, no nos equivoquemos, que había habido casos, pero una de las cosas que yo me quejaba era que este hombre acabó en la cárcel pero no acabó por un delito de acoso sexual sino por abuso de autoridad. Porque no estaba tipificado en el código penal militar. Entonces yo decía no, señores, es que no hay que tipificar en el código penal militar el acoso sexual o por razones de género porque lo que no puede ser es que discriminemos a las mujeres vestidas de uniforme por el hecho de ser vestidas de uniforme y digamos que el delito de acoso sexual y por razón de género es un delito de carácter militar que es lo que regula el código penal militar. Claro. Por ejemplo, en esto tú eres más experto. Vamos a ver, yo me acuerdo perfectamente de estos debates que tienes mucha razón y se cometió ese error. Entonces, en tanto en cuanto se siga dirimiendo los casos de acoso sexual y por razón de género, etcétera, 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 todas sus derivadas en la justicia militar estamos discriminando a las mujeres, a las víctimas dentro del ámbito militar. Yo considero que esto es un grave error que debería de, y así lo he transmitido en más de una ocasión, pero bueno, ahí está la cosa, debería de sacarse al ámbito civil porque a mí no me diferencia nada como mujer de ti. La única diferencia es que por las mañanas yo me pongo unas botas o me pongo unos zapatos, un uniforme con corbata o sin ella dependiendo de la unidad en la que me encuentre y un mimetizado y voy a trabajar dentro de una base militar. Pero el acto, la violencia que yo sufro, la sufro como mujer, por ser mujer y no por ser militar y no por ser mando o ser soldado, la sufro por ser mujer. Y si vemos los datos de las denuncias dentro del ámbito militar y las condenas y qué tipo de condenas sigue siendo bastante lamentable. Y eso hay que cambiarlo. Sin embargo, sí es cierto que ha habido un conjunto de medidas dentro de las Fuerzas Armadas adoptadas por el Ministerio de Defensa que han ayudado a que nuestros compañeros hombres perciban a la mujer con una naturalidad total y absoluta, no con una discrepancia de vosotras no tenéis que estar aquí porque esto siempre ha sido un campo de, iba a decir una barbaridad, un campo de hombres y este es ámbito nuestro. No, no es ámbito vuestro, es ámbito de la sociedad española, es ámbito de los ciudadanos y de las ciudadanas españolas. Perciban como quieran percibir el amor, perciban como quieran percibirse, el hecho es que están aquí para trabajar y servir a los ciudadanos y servir a España. En tanto en cuanto esto es así, le tienes que tratar en igualdad de condiciones que al resto, no por el hecho de ser mujer acosarla. Y todo este conjunto, igual que dentro de las academias se dan cursos, se dan cursos para la violencia de género, etcétera, incluso para el trato en equidad, en igualdad, etcétera. Esto se ha mejorado, pero creo que todavía nos quedan unos pasos importantes que dar. Te sonrío y no te sonrío porque me haga gracia lo que estás diciendo que realmente es un tema muy serio, pero sí que es verdad que yo conocí a Zayda Militar y estoy oyendo hablar a Zayda Política, porque es verdad, es verdad, es verdad que te sonrío porque al final todas evolucionamos, es verdad que tú trabajabas en una cosa distinta, yo he trabajado en una cosa distinta, pero me hace muchísima gracia ver esa evolución que no deja la pasión al margen y estaba pensando es que siempre le ha ido la marcha porque después de pasar de la disciplina del ejército te pasaste a la disciplina de partido, ¿cómo se lleva eso? Bueno, yo la rompí, lo primero que hice al llegar fue romperla, acuérdate que yo fui una de las nueve personas dando el PSC que voté en contra y dije oye, yo no he venido aquí para esto, bueno, ha habido cuestiones cuando me hablas de disciplina hubo en una en concreto que además yo no decidí y hablé con la dirección y dije mira, yo esto no puedo llevarlo sea siendo portavoz de defensa y trataba precisamente la justicia militar fue una iniciativa que llevó no recuerdo si en aquel momento Podemos, el grupo mixto, etcétera, pero se llevó precisamente una iniciativa que tenía que ver con la justicia militar y la reconfiguración de la justicia militar que lo único que apenas ha evolucionado le hemos cambiado el nombre pero seguimos teniendo a jueces que son militares y cuyo ejercicio de la judicatura me parece que se dice depende de su rango militar y tú lo sabes cuando llegaste allí y viste aquello que era la primera vez que entrabas dentro de la justicia militar algún día contaré yo lo del café que me tomé con el fiscal y ahí lo ves que me tomé un café déjame que lo cuente así que me dijo el fiscal letrada tengo que hablar con usted se toma un café pero era para una cosa totalmente estricta yo no tomo café porque con un café estoy como una moto y yo para hacérmela interesante dije claro, claro por supuesto le di al primer botón yo no sé que me tomaría pues no lo sé que me tomaría pero yo estaba allí como un loro menos mal que luego afortunadamente todo salió bien pero es verdad que fue de mis relaciones más abruptas con café pues tenemos desde mi punto de vista incomparativamente tenemos una justicia separada que aunque dicen que la justicia es una entidad única realmente no es así está demasiado compartimentada desde mi punto de vista la justicia militar y aislada en algunas veces de los contextos reales de España entonces ¿cómo llevo la disciplina? pues en este caso hablé con el grupo y les dije oye mira yo no puedo porque es que precisamente me llamaste y cogí el teléfono a Pedro Sánchez y le dije que sí porque a mí me pasó una cosa y yo he sido muy crítica con la justicia militar y soy crítica con la justicia militar y creo que no hemos hecho lo suficiente con la justicia militar no digo que no tenga que haber digo que hay que reconfigurarla de una manera completamente distinta independizarla del estamento y de la jerarquía militar porque hay hay una serie de sinergias somos seres humanos hay una serie de sinergias que hay muchos debes entre medias y hace así como diciendo sé lo que me estás contando porque y no podemos odiar esto sobre todo no podemos odiarlo si buscamos una justicia realmente independiente e imparcial para las víctimas y ser víctima dentro de la justicia militar es muy jorobado por no decir lo voy a decir jodido porque el que es víctima en la justicia militar es muy difícil que un militar llegue y denuncie y una mujer sobre todo en el estamento es muy 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 difícil porque los datos que tenemos es que estas mujeres acaban siempre fuera de las fuerzas armadas de hecho él tuvo una condena pero tú tienes una invalidez para tu profesión la mayoría de las mujeres yo no conozco ahora mismo ninguna mujer ninguna que no digo que no las hay pero en el volumen total no conozco ninguna mujer que haya denunciado dentro de las fuerzas armadas que siga dentro de las fuerzas armadas y no haya acabado fuera de ellas pues no haré más preguntas señoría pues ya está y puede ser que haya uno o dos pero es es sintomático precisamente de esa enfermedad que conozco pero y en las clases o sea yo siempre cuento que los casos de acoso recuerden ustedes a Nevenka que se fue fuera yo recuerdo el tema del sub del que llevé yo contra el comisario contra el comisario principal que acabó siendo condenado pero mi clienta se fue a envolver balones a Hamburgo porque necesitaba y era una inspectora que hablaba cinco idiomas que tenía dos carreras o sea y acaban siempre yéndose de hecho pensad en los grandes acosos de la historia de España y ellas han acabado fuera la del caso Telemadrid nunca se volvió a saber de ellas nunca se supo los grandes acosos de los que sabemos claro los que no sabemos son la mayoría pero es que eso no digo en el ejército pero es que eso es malo porque significa que hay una infección porque si yo como víctima las referencias que tengo son esas porque son las conocidas yo como víctima cuando pongo la balanza denunciar o no denunciar acabo no denunciando claro Zahide de la política que has aprendido de la política que he aprendido a irse he aprendido bueno si te has ido muy bien Zahide tengo grandísimas experiencias bueno me he ido porque veía que no era capaz tú me conoces ya o sea si estás en un sitio ves que no eres capaz de aportar algo significativo representativo oye no voy a estar ahí yo lo he dicho muchas veces sin menospreciar ni menosvalorar absolutamente a nadie pero yo estaba en ese momento en una circunstancia que yo decía bueno y que queréis que haga porque lo que venía haciendo hasta ahora no voy a criticar ni voy a valorar solo habéis decidido yo asumo las decisiones habéis decidido que lo lleve otra persona perfecto y ahora que queréis que haga no tú tienes que hacer esto pero es que esto esto no es nada o sea que llevo llevo ocho años llevo siete años casi ocho años trabajando a destajo con la asamblea parlamentaria de la OTAN que nos trajimos que estuvimos moviendo para lo de las cuestiones de la OTAN que llevo trabajando con la industria de defensa que aquí la industria de defensa estaba precarizada desde el punto de vista de la percepción del español como si fuera una industria demoníaca y ahora la tenemos ahí puntera una industria de defensa con los valores que hemos sabido no enseñarle sino compaginar que la industria de defensa no es una industria asesina es una industria que genera un gran valor para la sociedad que cada euro que se invierte dos coma cinco euros revierten en la sociedad sigue siendo política no vamos a ver no vamos a ver no vamos a ver no yo digo yo es que creo que hay una cosa que sin que profundicemos más porque esto no es una entrevista política pero yo creo que hay una realidad que nos afecta a todos que es que cuando te quitan de un sitio para poner a alguien que está menos preparado que tú te da una rabia bueno yo no digo eso bueno yo no digo eso bueno que está menos especializado o sea vamos a ver yo no voy a entrar a valorar si está más o menos especializado yo lo que entro a valorar es lo que a mí me quedaba el campo el campo de aplicación que a mí me quedaba es decir yo no ¿qué queréis que haga? ponte a barrer pues mira chicos yo no he venido a barrer pero qué importante qué importante es que todavía tengamos gente en las instituciones y en la política que digan no me gusta lo que tengo que hacer yo me voy o sea me parece me parece la bomba o sea creo que es como la primera ministra que dijo oye yo estoy me tenéis hasta arriba yo cojo y me largo ¿no? así al final es muy importante darle ejemplos de que en los sitios solo hay que estar si sientes que estás dando el 100% de lo que tú eres claro yo es una cosa que siempre le dije incluso a Pedro cuando hubo la repetición Pedro el presidente el presidente perdón cuando me el presidente cuando me llamó a la repetición de elecciones o las veces que yo he ido en las listas he dicho oye mira me gustaría ir en las listas pero primero si vosotros queréis que vaya en las listas eso es obvio porque estás entrando en un grupo en el que tienes que sentirte dentro del grupo y de coordinar obviamente no estás de acuerdo con todo es imposible estar de acuerdo con todo pero si vosotros me queréis estar por estar yo no voy a estar en un sitio por estar yo no soy así porque para estar por estar me voy con mi hija a la montaña con la bicicleta como está tu niña cuéntanos tu niña que es tu tesora venimos de un concierto ahora le comentaba de chino han venido aquí una orquesta sinfónica de Siam está muy premiada y eso y ha estado aquí dando un concierto pues con música internacional música clásica internacional y luego con con instrumentos típicos específicos de allí ha sido una maravilla porque su niña con seis años es bilingüe en chino si es que esa niña está preparada o sea eso sí que es un arma poderosa esa niña la tenían preparada o sea cuando esa niña estaba en la tripa de su madre y tenían hecho para ella un plan para que tuviera todas las oportunidades del mundo ella y su bueno es la única o sea que tenemos por mal pero es verdad que yo creo que en tu caso forma parte de ese proyecto que he dicho antes que compartes con José que es verdad que en tu caso sí que se confirma lo de que detrás de una gran mujer hay un gran hombre sí por supuesto detrás o al lado al lado al lado bueno José siempre va un pasito por detrás José es muy listo José es muy listo lo malo es que sufre las consecuencias de lo que a mí me pasa claro es que al final al final la gente es estas cosas malas de la política que intentan hacerte daño y porque van a ser por la familia y tú dices bueno ven a por mí ven a por mí sola por mí ven a por mí que no hay que hacer eso ven a por mí deja a mi familia a mi familia deja a mi marido porque ellos son son personas como cualquier otro pero que no yo soy mayorcita yo soy responsable de lo que yo hago pero bueno y tengo ahí es un tu apoyo es un mi apoyo y luego es una persona altamente cualificada muy inteligente fue el primero de su promoción en la academia en Ollo de Manzanares hablaba también varios idiomas sabe más derecho que yo o sea quiero decir no lo que pasa que enseguida capta las cosas bueno 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 unas lecciones de derecho me ha dado a mi José porque es verdad que es que es un tío muy inteligente o sea bueno es que si le das una cosa le dices léetela cuando vuelves cuando vuelves lo ha estudiado y te lo explica sí es muy bueno he tenido mucha suerte bueno te lo habrás te lo habrás merecido y una yo creo que Cruz ya la última ya la última ya la última esto ya es que es grave en todos estos años habrás tenido momentos tiernos que recuerdas también con bueno he tenido momentos tiernos y momentos malos y momentos alegres sí bueno cuando como decía Cruz cuando nos metimos en la carretera allí después de votar no a Rajoy rompiendo la disciplina y que Pedro estaba el presidente estaba en su casa y tal pues como todo esto empezó que dije yo bueno yo a ver he venido aquí pues esa fue la primera intento yo he venido aquí con Pedro Sánchez ha dimitido yo voy a votar que no pues tenéis a disposición y me dijo Adrián Alastra ni se te ocurra pues dije tenéis a disposición mi escaño porque a ver si el proyecto cambia y la persona que a mí me ha ofrecido esta oportunidad pues de momento no está pues lo mismo no voy a estar aquí por estar si resulta que todo cambia o sea a lo mejor la persona del Partido Socialista que entra ahora y se hace cargo del liderazgo del partido pues no y Adrián Alastra y Ábalos ni se te ocurra y Mariluz Seijo y algunos ministros que hay ahora ni se te ocurra y tal no entregues el el acta bueno entonces yo también no don Alarza y entonces a los dos días recibió don Alarza una llamada para ir a Castellón de un grupo de militantes y dijo ¿alguien se viene conmigo? y le dije pues mira yo ahora no puedo pero según venía dice oye que tengo que ir a León que me han llamado también otros militantes ¿alguien se viene conmigo? y digo pues sobre todo porque no tengo coche y digo pues venga yo tengo coche te llevo y empezamos ahí y por el camino me quedé embarazada 70 actos que echamos por la carretera eso sí que fue un coche por la carretera y bueno Pedro Sánchez salió elegido en las primarias cuando todo el mundo decía que no iba a salir elegido yo la primera yo lo reconozco que yo le decía Zaira te vas a pegar los periodistas yo decía no sé cómo será esto pero os aseguro que si algo porque he dicho hay análisis de inteligencia y cosas de estas digo si hay algo que estoy viendo vamos es que yo un admin dundi recién llegada hubo un acto que había dos mil y pico personas en Valencia allí sentados que la prensa no se hizo ni eco dos mil y pico allí en un sitio decía ahí estoy y Mariluz me miraba había otros grandes de los lo viste venir yo lo ve vamos lo ve venir o era tan inconsciente que no sabía ni lo que decía bueno yo creo que hay un poco de todo querida Zaira con el cariño y el respeto y la admiración que te tengo te deseo lo mejor en este break que te has tomado para pensar creo que es muy inteligente parar a pensar que quieres ser una de mayor que después de haber hecho un trabajo impecable en el ejército y un trabajo impecable en la política con esa labor intachable que tienes me encanta que te pares a pensar y que pienses en ti misma y en que quieres ser de mayor porque es verdad que tenemos más arruguitas que cuando nos conocimos pero también tenemos muchísimo más experiencia y me ha encantado verte evolucionar y te deseo ya sabes como siempre te deseo lo mejor Charo muchas gracias no a vosotras ¿qué decís? Charo y yo ¿cuándo repetimos? cuando tengas te comprometes cuando vayas a hacer algo nuevo vienes a contarnos a ver si sale alguna cosa hombre claro que saldrá pero es verdad que en Arréglate que nos vamos también nos gusta que conozcan esta faceta de vosotros la de la mujer súper profesional que le pregunta si te engarza los datos unos con otros te va contando cómo ve ella las cosas cómo siente que tienen que ser y que de repente la vida dices bueno pues me tengo que ir de aquí me voy que tengan buen y ahora yo me paro a pensar que pienses bien que decidas muy bien seguro que tienes muchísimas oportunidades y nos ha encantado que lo compartas con nosotros yo sé que no es momento de hablar mucho pero menos te agradecemos mucho que hayas compartido con Charo y conmigo ahora hablo más que cuando me conociste bueno claro es que cuando me conocí bueno aquel momento de Jordi Éboles y Jordi nos está oyendo la verdad es que se portó bien pero aquel momento lo pasamos yo estaba muerta de miedo en aquel programa por las consecuencias que pudiera tener para ti bueno bueno ya aquello pasó quedó atrás tenemos una mujer muchísimo más formada tenemos han conocido ustedes mejor a Zaira Cantera y nos vemos la semana que viene querida Charo pues sí y ahora bueno pues ya saben que nos pueden encontrar en YouTube en magas como siempre y en las plataformas de podcast y aquí estaremos la semana que viene y ahora chicas vamos Caida arréglate que nos vamos pues nos vamos ¿a dónde? donde digas